lo que sucedió esta mañana. Así es, Marcel, justo teníamos esas notas también pactadas, así que no lo podíamos pasar, pero ahora sí tenemos lo que es la caravana que se realizó este mediodía. Se organizaron para las 11, pero para juntar más gente, largaron un poquito más tarde, Marcel. Bien. Habrán agarrado cerca de las 11 y media, ¿sí? Bien, bien. Desde la Costanera, bien desde el comienzo, desde Bustos, hasta hicieron todo el centro, los dos centros, Bolivar Sarmiento, 9 de julio, hasta la municipalidad, ¿sí? No por un reclamo específico a la municipalidad, es un reclamo al país, en realidad al gobierno nacional y provincial, y era algo que estaba pactado a nivel federal, ¿sí? En todos los distintos puntos del país se iba a realizar esta caravana, Marcelo. Bien, no fue tan masiva como la anterior. No fue tan masiva, que es algo entendible, ¿viste? Las expectativas son diferentes, en la primera, que en la segunda, que vos decís, bueno, no se hizo nada. Y la primera hace muy poquito, ¿qué pasó? Hace dos semanas, creo. Menos, ¿no? Dos semanas, sí. Dos semanas. Eso me acuerdo por el viento. Claro, ah, claro. Me quedé enmarcada. Bueno, y entonces volvieron a hacer esta caravana, que reclaman la ley de emergencia turística, Marcelo. Bien, bien. ¿Vemos la nota? Estuvimos hablando con el presidente de Asoga y con otro empresario hotelero. A ver. Bueno, Leonardo, Ariel, una nueva caravana con todo el rubro relacionado con el turismo reclamando la ley de emergencia turística, ¿no? Sí, venimos a manifestar la situación que estamos viviendo en concordancia con este pedido que se está haciendo a nivel nacional en todo el país. Se ha acordado que cada uno en un determinado punto de su ciudad volvamos a salir nuevamente a la calle para manifestar esta situación que nosotros ya lleva cuatro meses, por lo menos la parte hotelera, lleva cuatro meses sin trabajar y además no vemos un horizonte cercano donde podamos decir que vamos a poder abrir. O sea que si hoy estamos mal, imaginate en los próximos meses, si bien han cerrado un montón de negocios hasta ahora, estimamos que de no haber un cambio en esta situación van a cerrar muchísimos más. ¿Y los hoteleros y gastronómicos todos en esta misma situación, Leonardo, como lo ven desde Asoga? Sí, prácticamente sí, todos igual, porque si bien los gastronómicos han abierto, es mínimo el ingreso que están teniendo comparado la pobre facturación que tienen con la poca posibilidad de recibir gente, eso hace que no tengan recursos o no generen recursos para abastecer sus gastos mínimos, ni hablar de las deudas que han contraído hasta ahora. Recordemos los beneficios de esta ley que reclaman. Nosotros básicamente lo que queremos es que se reconozca que el sector está parado, y entonces, estando parado, no nos sirve que nos den más créditos, incluidos créditos con intereses, que nos sigan llegando las facturas de todos los servicios como nos siguen llegando, y que nos siguen llegando intimaciones, para ser concretos, en el caso de ingresos brutos de la provincia. Entonces, alguien tiene que reaccionar para darse cuenta de que todo el sector en la nación se está fundiendo. Entonces, no sirve que nos den un préstamo. Vos podés darle un préstamo, un crédito, a alguien que está trabajando mal o con dificultades, entonces le das una ayuda. Pero nosotros estamos en una situación terminal con las persianas bajas, entonces, ¿de qué nos puede servir un crédito? Para pagar deuda. ¿Y después qué? Volver a pedir otro para generar más deuda. No tiene sentido, es un círculo vicioso que alguien tiene que encontrarle una solución. Salvo que quieran que todo el sector termine fundido. Ariel, ¿la idea es ir hasta la municipalidad? ¿Tienen pensado presentar algo al intendente? No, hoy ya recibimos un llamado del intendente de la ciudad. Bueno, nos pidió que les llevemos una nota. Nosotros teníamos un petitorio desde la marcha anterior. Y bueno, junto a Soga, el señor César Güeller y yo fuimos a la municipalidad a una reunión de dos horas. Recibieron nuestro petitorio. Es muy importante que hoy tengamos el apoyo del municipio para que sepa la problemática que hoy tiene el sector. Hoy estamos pidiendo ya, por favor, que nos den una mano. Y es muy importante que la municipalidad nos acepte, nos escuche. Y nos escuchó, nos prometió una reunión para la semana que viene, viendo qué nos puede solucionar de todo este problema que nosotros hoy estamos pasando. Esta marcha que nosotros estamos realizando, bueno, hemos sido convocados, hemos recibido llamados, tanto César como yo, desde la Cámara de Turismo de Santa Fe, la Cámara de Turismo de Buenos Aires. Porque esta marcha es una marcha de autos convocados, es agencia de turismo, a nivel nacional es agencia de turismo, hoteles, gastronomía, entonces todos juntos hacemos más fuerza. A nivel país, en Córdoba se hace una movilización muy grande, en Santa Fe se hace una movilización muy grande, en Buenos Aires también, y nosotros queríamos estar presentes como la ciudad turística de Villa Carlos Paz. Se nota que es un poco menor la convocatoria que la primera, ¿no? Y sí, la primera fue, fue la primera, como siempre dicen, entonces fue muy grande, realmente cuatro kilómetros de auto. Pero bueno, mientras estoy hablando con vos, veo que cada vez está llegando más gente, yo creo que no va a ser chica esta marcha, espero que nos escuchen a nivel nacional, hoy turismo somos todos, ese es el eslogan de esta marcha, turismo somos todos, y estamos todos para salvar el turismo de nuestro país. Muy bien, ahí está esta caravana, que después se fueron sumando más, yo me tuve que venir para acá, pero me dijeron que después se sumaron más, y por eso recibimos esos videos que estábamos viendo, de los bocinazos, y que, bueno, lo bueno es que...